Buenas, Dali, ¿cómo va? Buenas a quienes se van uniendo. Aquí en tres minutos empezó el podcast, así que... Voy a estar respondiendo solamente... Voy a estar leyendo el chat y respondiendo preguntas solamente cada 15-20 minutos para que sea más organizado y en el medio simplemente voy a estar... Coméntenme si se escucha bien, si se ve bien y voy a estar hablando y este episodio, como el episodio anterior pero de un poco más organizada de forma un poco más organizada voy a estar hablando de cómo salir más fuertes y mejor de la cuarentena y no al revés, que estemos cada vez mejor que aprovechemos la cuarentena al máximo y que no nos haga mal la cuarentena sino que de hecho nos haga bien Acá, ¿ese cartel se lee al revés o se lee bien? Bueno, a ver qué veis 158, faltan dos minutos Voy a subir esto El audio de esto lo voy a subir sí o sí como podcast y lo voy a dejar subido aunque no me salga tan prolijo porque todavía me falta práctica en esto de la prolijidad Se escucha bajo, me dicen Todos se escuchan bajo Se escuchan bien A ver si bajo lo duelen acá Ahí va mejor Se escucha mejor Mucho no puedo hacer para que se escuche mejor Siempre se escucha bastante bien Buenas Nati Buenas a todos los que están mirando Gracias por estar acá Y bueno, ya en un minuto voy a dejar de leer el chat y responder el chat y voy a ponerme a hablar Buenas querido Alexis Hermanito A las 4 en un minuto empiezo y voy a leer el chat y responder cada unos 15 o 20 minutos Mientras tanto Voy a simplemente hablar y en este episodio como dije antes va a ser sobre cómo aprovechar al máximo la cuarentena cómo seguir más fuertes y mejores y no peor en la cuarentena y todas las cosas que yo vengo haciendo que me vienen ayudando mucho y cosas que tal vez también te sirven a vos a vos esta es Instagram esta es YouTube bueno casi eh y se continúe todavía 100 minutos largos che bueno me alegra que se escuche bien pasa que estaba la música fuerte tal vez bienvenidos al podcast digamos mejor bienvenidos a quienes están mirando en vivo y bienvenidos también a quienes están escuchando esto después porque esto como algunos saben queda subido lo transmito en vivo por Instagram por Facebook por YouTube y después queda subido en Facebook y YouTube en formato video y también va a estar en Spotify y otras plataformas en formato solo audio en formato podcast quienes quieran suscribirse al podcast en formato solo audio pueden entrar a anchor.fm barra digamos mejor o buscar digamos mejor en podcast digo en Spotify y creo que lo van a encontrar con el tiempo iré aumentando la calidad del sonido de lo visual con la práctica también iré mejorando la calidad del podcast en sí algunos episodios los voy a hacer solo otros episodios los voy a hacer con otros por ahora lo que pienso hacer es hacer uno cada semana una semana solo una semana con alguien una semana solo y otra semana con alguien porque siento que yo tengo mucho que quiero compartir con ustedes también voy a estar subiendo videos a YouTube en español y en inglés y conozco muchísima gente muy hermosa y también probablemente vaya a conocer más gente que se quiera unir a este viaje para entrevistarlos y para todos aprender a vivir mejor como este es el primer episodio así que también pueden leer la descripción del podcast en Spotify o ahí en anchor pero básicamente la idea es poder estar cada vez mejor poder en todo sentido no solo individualmente sino también como sociedad como poder estar cada vez más saludables física y emocionalmente y al mismo tiempo como estar viviendo una vida que no solo no perjudique a otros sino que además los beneficia a los demás entonces de esa manera vamos a poder vivir en un mundo cada vez más armónico suena utópico suena idealista puede ser pero que otra opción tenemos que hacer ese intento porque siempre muchas veces nos encontramos con eso queremos hacer nuestro es como tenemos esta idea y la queremos llevar a cabo y alguien nos dice no pero eso es imposible ¿cuál es la alternativa? la alternativa en este caso es vivir de una forma en la que o estemos bien haciendo mal a los demás o estemos mal haciendo bien a los demás sacrificando demasiado entonces no solo me parece que no es imposible al menos a nivel individual sé que es completamente posible porque yo vengo siguiendo personas que están muy bien internamente que están muy saludables físicamente que tienen muy buenos valores y que ayudan muchísimo y que están contribuyendo al mundo con sus emprendimientos con su comunicación o con lo que sea que hagan cada uno para mí lo importante es que cada uno haga lo mejor lo que más sienta hacer que encuentre y siga su propósito y además siendo felices en el camino eso es lo más importante quiero ver si se escucha todo bien por ahora el pedimento bárbaro como dije antes voy a decirlo una vez más voy a chequear el chat y responder un poco a las preguntas que hayan hecho incluso antes no en el momento cada uno es 15-20 minutos bueno entonces empecemos con el tema el tema de hoy es cómo estar en la cuarentena cómo aprovechar esta situación tan extraña que estamos viviendo como sociedad y a nivel personal de la mejor manera posible cómo no solo que no nos haga mal la cuarentena sino que además nos haga bien como bueno la cuarentena en sí no nos va a hacer bien pero cómo aprovechar la cuarentena para nosotros salir mejores y más fuertes que nunca y que antes para poder eso durante la cuarentena estar cada vez mejor y tras la cuarentena poder relacionarnos de mejor manera con los demás ser una mejor versión de nosotros mismos básicamente les voy a contar un poco las cosas que yo estoy haciendo lo que me anoté para hoy son les digo las áreas y después voy área por área ¿sí? cómo cultivar la salud emocional cómo mejorar las relaciones que es parte también de eso por supuesto cómo ocuparnos de nuestra salud física para optimizarla y también estudiar los temas que nos interesan y además y esto es quizás lo más complicado el aspecto económico cómo ocuparnos del aspecto económico cómo hacer que no solo cómo hacer para salir mejor económicamente o al menos con un mejor plan a futuro y encima dedicándonos a cosas que nos gustan más bueno voy a empezar por lo económico en mi caso yo venía de Holanda como algunos saben estuve un año trabajando en Holanda con una visa de trabajo y iba a volver con bastantes ahorros y por todo el tema de la crisis tuve que gastar más dinero en pasajes y terminé volviendo con menos de lo que quería con bastante poco de hecho incluso endeudado pero de todas formas yo venía con la idea de dedicarme de lleno a mis proyectos yo me cansé de ya venía en un momento en el que dije bueno es momento de ocuparme a mis proyectos hace años que tengo esta idea por ejemplo del podcast y otras y no me venía dedicando a ellas y hoy en día ya venía con esta idea y por suerte esta cuarentena en ese sentido me vino muy bien para dedicarme energía de lleno a esto a no solo al podcast y a la comunicación sino también a otros dos proyectos que estoy llevando a cabo con amigos y socios por suerte excelentes personas también entonces respecto a lo económico yo lo que les recomiendo es que bueno primero que vean las posibilidades que existen gracias a internet hoy en día yo hoy en día creo que internet es la mejor posibilidad que podemos aprovechar es internet y esto se complementa con otra cosa que podemos hacer en la cuarentena que es estudiar y aprender cosas nuevas y también con otra cosa más que es reflexionar cómo podemos hacer más introspección y podemos aprovechar esta cuarentena para dedicarnos a hacer lo que más nos gusta y poder invertir mucho trabajo invertir muchas horas de trabajo en lo que nos va a dar dinero después entonces les recomiendo internamente estar bueno después voy con la meditación pero algunas cosas algunas personas de ustedes ya saben qué es lo que quieren hace mucho tiempo y nunca le dieron ese espacio y otras todavía no saben entonces es cuestión de internamente analizar qué es lo que más queremos y poder dedicarle la energía que se merece a eso básicamente no tengan miedo y también bueno esto nos enfrentamos y yo me estuve enfrentando con un montón de inseguridades un montón de limitaciones de no voy a poder hacerlo no es suficientemente bueno no soy suficientemente bueno para hacer esto lo que vaya a ser no le va a gustar a la gente pero la cuestión es que si dedicamos lo suficiente a lo que más nos gusta inevitablemente vamos a tener éxito en aquello que hagamos quizás no seamos los mejores pero quizás pero seguro si estamos actuando y estamos pensando que si fallamos como yo fallé la semana pasada con el podcast con la mala conexión primero y luego con la desproligidad y ahora estoy intentando hacerlo más prolijo todavía incluso ahora mientras estoy hablando me estoy juzgando mucho hay una parte de mi mente que está diciendo ay esto está siendo demasiado desorganizado pero está bien es parte del proceso y mientras más uno practique estas cosas se van a ir diluyendo y uno va a ir fluyendo mejor entonces básicamente yo diría que se dediquen que nos dediquemos vamos a decirlo en plural dediquémonos a hacer lo que más queremos hacer y con la práctica nos volveremos mejores si necesitan dinero urgentemente busquen formas de hacer dinero en paralelo si es que no tienen ningún ahorro si tienen un poco de ahorro si pueden dedicarse de lleno a hacer a las cosas que más les gustan hasta que en un momento en el futuro empiece a generar ingresos dediquenle de lleno a eso yo estoy en ese camino tengo un poco de ahorros que en realidad son el dinero que le debo a un amigo pero por suerte este amigo me dijo que puedo devolverle el dinero el año que viene así que estoy intentando estoy de una vez por todas después de muchos años de mi vida animándome a ir tras lo que más quiero convencido de que voy a llegar a generar ingresos tanto con esta comunicación como con mi tienda una tienda online de consumo responsable que estoy llamando acá en Argentina así como con una página de Facebook que tengo que la hice jugando en el 2009 y tiene 2,5 millones de seguidores y estoy frustrado con esa página porque nunca la pude aprovechar al máximo siempre quedó estancada hace años y ahora con dos amigos estamos dedicándole mucha energía para sacarla adelante y lograr tener éxito con ella ¿qué? suerte bueno la suerte puede ayudar a que tengamos éxito con una cosa u otra hay muchos factores que pueden ayudar pero nosotros tenemos que tener una actitud que por suerte vengo ganando mucho es una actitud de de ganar una mentalidad ganadora ¿cuál es esa actitud? lograr hasta perdón intentar hasta lograr y buscar hasta encontrar así le digo yo así la pienso yo y no falla ¿por qué no falla? porque cuando hacemos algo y falla ese falla uno la puede analizar uno la puede tomar y decir ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué solió mal? y decir bueno ahora lo voy a intentar teniendo en cuenta lo que sé que fue el error o lo que creo que fue el error y comprobar es error y prueba y error y prueba y error hasta encontrar lo que funciona es muy simple lo que pasa es que nos cuesta muchísimo porque nos cuesta lidiar contra nuestras emociones y ahora voy a ir a ese aspecto de cómo aprovechar la cuarentena al máximo cultivar la salud emocional esto de dedicarnos a lo que más queremos me parece que es parte porque cuando no nos estamos dedicando a lo que más queremos o cuando no está claro aquello que es lo que más queremos también cuesta estar bien emocionalmente hay algo natural en nosotros que es que cuando tenemos un propósito más claro y vamos hacia ese propósito nos estamos sintiendo bien naturalmente entonces si no tenés en claro qué es lo que querés te recomiendo que le dediques tiempo a cómo estar mejor perdón a tener ese propósito más en claro y que también te lleva a estar mejor ¿cómo hacer eso? voy a recomendarte por un lado que medites que practiques meditación hay distintas aplicaciones distintas herramientas hoy en día con internet no hay excusas para aprender nada así que busquen yo les recomiendo una aplicación que se llama Headspace o también simplemente les recomiendo que presten atención a su respiración con ojos cerrados simplemente presten atención a su respiración y nada más solo ser conscientes de cuándo estamos exhalando de cuándo estamos inhalando y simplemente estar presentes estar conscientes de lo que está pasando en el momento presente darnos unos minutos de estar con nosotros mismos sin ningún estímulo externo y dejar que las aguas internas se calmen y cuando eso pasa también viene la claridad sola yo no no es que toda esta claridad de estos proyectos que quiero fue llegando sola con el paso del tiempo como que hay un llamado interno que hace años persiste entonces simplemente se trata de estar de dejar que la claridad venga más que forzarla porque si estamos pensando ay quiero saber cuál es mi propósito o quiero estar en paz no se logra esas cosas se logran por estar simplemente dejando que las cosas caigan en su lugar ese es el ying de la cuestión pero después está el yang que es tomar acción una vez que tenemos esa claridad y eso es lo que más me faltaba y de alguna manera sigue faltando pero estoy trabajando mucho en eso a mí me faltaba esa parte la parte yang la parte de dedicarle mucho trabajo mucha acción a cumplir estos proyectos estas metas estos sueños estoy disfrutando mucho de esto espero que ustedes están bien me gusta el tono que estamos manejando voy a poner otro otro disco de este artista que me gusta tanto que se llama Kupla K-U-P-L-A de Chill Hop entonces voy hablando bueno creo que voy a hacer una pequeña pausa de chat ahora como le dice mi amigo Martín les recomiendo seguir a mi amigo Martín Traverso con quien hice él me invitó a su programa hace dos días o si más o menos dos o tres días así que si quieren pueden seguirlo también a él y también subí el video a YouTube y a Facebook por si quieren verlo también hicimos una transmisión en vivo de una hora y hablamos de varias cuestiones muy interesantes primero simplemente quiero decirles bienvenidos a todos los que están mirando sé que algunos simplemente vienen y se van los que están viendo que por Instagram veo que son siete así que es un lindo número gracias por estar gracias a también los que están en Facebook y YouTube no puedo ver cuántos son no me deja desde acá y si quieren en esta pausita pueden hacer un par de alguna pregunta algún comentario gracias por un contacto que me dice bienvenido a Corrientes cuando gustes Satya muchas gracias que lindo recibir ese tipo de invitaciones es hermoso y después en un ratito voy a seguir hablando de como quienes se estén uniendo ahora les cuento estamos hablando de cómo aprovechar la cuarentena al máximo para salir más fuertes y mejores y no al revés pensaba hablar de forma más ordenada pero está saliendo de forma más como integrada porque están todas interrelacionadas estas cosas es muy difícil para mí hablar del trabajo sin hablar de la meditación hablar de las relaciones sin hablar de la salud emocional son todas cosas que están muy relacionadas entonces pero lo que falta cubrir por ahora es un poco sobre lo que es salud física y relaciones les cuento que este programa es de una hora les vamos a hacer una hora cada semana porque Instagram limita la transmisión en vivo hasta una hora así que bueno por ahora va a ser siempre una hora hay mucho de que hablar así que también podemos tener momentos de más pausa momentos de estamos acostumbrados también a sentirnos incómodos con los silencios y también todo esto de ansiedad y todo el tiempo querer más estímulo así que si en algún momento este programa va a un espacio más de silencio o de tranquilidad también nos invito a que estemos juntos en estos momentos de sentir el momento presente del cuerpo la respiración y relajarnos un poco a ver si tenemos alguna pregunta por Instagram todo va perfecto la calidad de audio de video y el contenido felicidades que lindo muchas gracias Jairo me alegra muchísimo recibir ese tipo de comentarios yo hace muchos años que vengo sintiendo que tengo mucho para compartir y cada vez que lo quiero hacer por un lado realmente siento que me falta práctica y por otro lado siento que tengo mucho talento es como esta mezcla extraña y por otro lado siento que todavía me falta práctica y que es desplorijo así que gracias a quienes me aprecian realmente me ayudan muchísimo a seguir y me alegra que les sirva además gracias también a Lali y a todos los que están mirando bueno vuelvo con el tema en cuanto a salud física vamos a hablar primero de salud física y después del tema de relaciones de cómo aprovechar la cuarentena para desarrollar para aprovechar la cuarentena para mejorar nuestras relaciones y nuestra salud física bueno en cuanto a salud física yo vengo entrenando vengo estirando y vengo comiendo cada vez más sano la meditación me permite estar también más conectado con mi cuerpo así que en ese sentido también les recomiendo mucho practicar su conexión con su propio cuerpo dense esos espacios de meditación silencio y conexión porque también eso les va a dar que después van a estar más atentos a lo que sienten en el cuerpo y cuando come empezado van a darse cuenta y cuando se sientan mejor por haber comido mejor se van a dar cuenta y su cerebro va a apreciar eso y va a querer más de eso de lo sano yo tengo un camino de varios años recorridos de qué es más sano y de qué es menos sano por experiencia también por estudio realmente he contrastado muchas fuentes he conocido muchas personas con muchas experiencias diferentes y realmente creo que he llegado a conocimientos bastante profundos de qué es lo más sano en cuanto a nuestra alimentación así que voy a empezar por el tema de alimentación igual no tomen nada de esto como consejo médico por razones legales tengo que decirlo quiero simplemente compartir información y después cada uno se hace cargo de lo que hace con esta información y de cómo la aplican en su vida pero lo que es más sano a nivel físico a nivel lo que es comida es que coman la mayor cantidad posible al menos la mitad les diría de productos de origen vegetal por un lado o sea no consumir productos de origen animal lo cual además es hermoso a nivel ético lo cual también nos ayuda a sentirnos mejor porque estamos generando menos daño al medio ambiente y hacia los animales incluso también a los humanos que trabajan en esas industrias que realmente la pasan muy mal créanme es horrible trabajar en un matadero no lo hice pero hay muchos testimonios de eso y con esto no quiero hacer sentir mal a nadie pero simplemente los invito a abrirse a explorar nuevas posibilidades y a investigar la realidad detrás de nuestros hábitos pero encima de que es algo buenísimo a nivel ético que además bueno incluso la pandemia esta se sabe hay mucha información respecto a cómo fue a que la causa principal o una de las causas principales de esta pandemia es el hecho de que consumimos animales porque es un caldo de cultivo bueno no pensaba mencionar eso pero me pareció importante como una nota al lado de pie entonces consumir productos de origen vegetal además de ser ético es genial para nuestra salud pero por supuesto no cualquier producto de origen vegetal porque por ejemplo la harina o el azúcar refinada son también productos de origen vegetal pero no son productos saludables entonces a mí me gusta encontrar formas muy prácticas de hacer las cosas no formas difíciles complicadas a mí nunca me gustó a algunos de ustedes quizás les sirva a algunas personas realmente les sirve y les gusta de una manera más ordenada organizada y necesitan estar contando calorías teniendo una receta contando todo en mi lado yo me considero minimalista y necesito formas muy prácticas de hacer las cosas y lo que encontré y realmente me sirve porque hace años lo estoy aplicando y sé que también a muchos también les sirve porque conozco personas que también lo aplican de esta manera es simplemente esto yo les invito a compartir los siguientes principios de alimentación coman al menos la mitad integral saludable bueno saludable claramente de origen vegetal e integral es decir que no sea refinado que no sea azúcar refinada sino azúcar integral que no sea aceite refinado sino un buen aceite de todas formas es ideal que alguien consuma ningún tipo de aceite porque el aceite es grasa saturada es un producto refinado en sí pero no se asusten no es súper grave si consumen aceite solo que si consumen aceite consumen un buen aceite y que sea poco también frutas mayormente frutas y hojas verdes eso es lo que más deberíamos consumir no estoy consumiendo de esa manera por eso ven que tengo estos problemas de piel ahora que nos estén mirando el video o en vivo pero conozco las causas por las cuales tengo yo problemas casi nunca me enfermo y cuando me enfermo es porque hago cosas que van en contra de lo que yo mismo recomiendo y de lo que yo mismo sé entonces es una cuestión de seguir comiendo perdón que a veces me vaya por hacer el primer programa estoy un poquito nervioso sepan disculpar eso pero eso mayormente frutas y hojas verdes y verduras en general y semillas tienen más opciones raíces legumbres algas hongos hay una variedad alucinante y probablemente muchos alimentos ustedes no los conozcan todavía y les invito a probarlos exploren cosas nuevas y busquen cosas que les gusten y esto es otra cosa que me parece muy importante para una alimentación saludable tener consumir simplemente productos perdón me distrae porque creo que alguien está tomando la puerta no sé si es verdad o simplemente escucho un sonido bueno me distrae ese sonido perdón ahora esperenme un segundo bueno de hecho nadie tocó la puerta simplemente un sonido de algún vecino o algo perdón capaz que era alguna urgencia o algo y en ese sentido tenía que aprender sepan disculpar los que están escuchando el podcast debe ser es un desastre pero bueno no importa volvemos al contenido con el tiempo sé que irá mejorando y esto también me gusta de ir compartiendo mi imperfección este principio de que no es necesario que algo sea perfecto para compartirlo quiero que todos nos animemos a compartir lo que tengamos por compartir incluso si no es perfecto o si todavía falta bastante por mejorar confíen en lo que tienen que compartir si es algo que realmente creen que tiene valor y que otros incluso les han dicho esto realmente está muy bueno compartanlo no sé qué será ese sonido pero me distrae bastante así que bueno esto me encanta son desafíos hay que tomarlo como todos los problemas en mi vida cada vez más los agradezco en mi vida en vez de quejarme cambio directamente agradecerlo y aprovecharlo para seguir mejorando entonces respecto a alimentación quiero simplemente agregar busquen aquello que les guste busquen comidas que no conozcan o que les gusten muchísimo porque no van a poder sostener nadie va a poder sostener una alimentación saludable a largo plazo si no les gusta si no lo disfruten tienen que encontrar alimentos que digan wow que rico que es esto busquen diferentes recetas diferentes combinaciones recetas que sean prácticas o si les gusta cocinar cosas más elaboradas busquen hay un montonazo sobre eso así que bueno eso en cuanto a lo que es la alimentación también les recomiendo en cuanto a ejercicio también no se vuelvan locos en cuanto a entrenar no es hay que salir del pensamiento binario también respecto a eso alimentación por eso decía un 50% si pueden 100% alimentos sanos que sea un 100% pero si de repente están tentados y quieren alguna cosa que no es tan saludable no es es mejor comer un poco de algo que no es sano que comer mucho de eso que no es sano lo mismo con el ejercicio es mejor un poco de ejercicio que nada es mejor un poco de estiramiento que nada entonces a veces no hacemos algo porque creemos que tenemos que hacer muchísimo entonces no lo hacemos mejor eso nos pasa mucho es como quiero hacer un montón de ejercicio pero como no tengo ganas entonces no hago nada y mejor hacer un par de flexiones de brazos un par de cualquier tipo de ejercicio que le sirva ya sea bailar cualquier tipo de movimiento que le sirva mantengan su cuerpo en buen estado y si apuntan a más todavía como generar masa muscular bueno ahí hay que dedicarle un poco más pero incluso en ese caso es mejor hacer un poco que nada yo por ejemplo estoy apuntando a hacer ejercicio todos los días y no lo hago todos los días hago menos pero estoy muy contento de que al menos estoy haciendo más que antes y a veces cuando hago también lo dedico de lleno y lo hago hasta el punto en el que no puedo más y lo disfruto muchísimo también esto bueno se complementa con la conexión al cuerpo tengan mucho cuidado no es tan complicado mucha gente se complica mucho en lo que es sano lo que no es sano también tiene mucho que ver con seguir un poco el cuerpo el cuerpo todo el tiempo nos está indicando capaz que no todo pero gran parte de lo que nos hace bien y lo que nos hace mal yo me pongo a estirar el cuello o en la espalda y hay como una guía interna de que es lo que es mejor para nuestro cuerpo y cuando estamos estirando y algo nos duele que a veces estiramos para que nos haga para sanar algo y hay como una guía presten mucha atención hay como un momento en el que sabemos que el dolor es un dolor que nos está haciendo bien o si es demasiado dolor es un dolor que nos está haciendo mal presten obviamente con mucho cuidado pero presten atención a esas cosas porque así es como mi postura ha mejorado un montón durante los últimos años gracias a esta intuición y les recomiendo practicar esta intuición es súper importante también para la alimentación cuando estamos comiendo también a veces tomamos un ingrediente o bueno agua o lo que fuera que decimos wow que rico que es esto y capaz que el mismo alimento unos días después no nos da tanta saciedad y eso es porque probablemente haya alguna cuestión intuitiva respecto a que estamos necesitando más incluso desde antes de probar el alimento como hoy tengo ganas de comer esto o hoy a ver cómo me siento me siento ya lleno satisfecho quiero más comida no quiero más comida no mejor hoy no y a veces sabemos a veces nos sentimos llenos pero igual queremos más comida por cuestiones de ansiedad bueno en ese momento les recomiendo hacerlo de forma muy moderada esa es la forma en la que yo me he manejado mucho y después de a poco el deseo se va yendo las precedentes veces y con mucha presencia bueno voy a comer esto que tengo ganas a pesar de que sé que me hace mal pero lo voy a hacer con a ver lo voy a sentir lo voy a sentir en mi cuerpo o si no no hacer eso y buscar otra cosa que nos genere la misma satisfacción entonces de esa forma también volvemos a un momento de presencia ya sea meditar estirar ver un video no sé relacionarnos con amigos y bueno respecto a amigos ahí conecto con el siguiente tema que es cómo mejorar las relaciones o mejor dicho no cómo mejorarlas sino cómo aprovechar la cuarentena para disfrutar de las relaciones que tenemos a pesar de no poder ver a las personas que tanto queremos y además cómo sanar las relaciones que no estén sanas realmente creo que una de las ah bueno ahora voy a hablar una cosita que ahí comentaron cuando hago la pausa de chat que complementa lo que dije recién pero en cuanto a relaciones realmente este es el área en la que considero que mayor éxito tengo en el sentido de que no en el sentido de que no sé de que tengo un montón de novias o algo así como éxito en ese sentido más sexual y demás que eso en realidad de hecho lo trabajé mucho el año pasado y por suerte realmente experimenté cosas muy hermosas pero más allá de eso la cuestión más importante para mí es que las relaciones que tengamos que tenemos que sean relaciones saludables que sean relaciones sin fricción y que si hay una fricción se pueda hablar y se pueda mejorar y se pueda encontrar cuál es la causa y que se pueda sanar yo tengo muchos amigos realmente muy cercanos desde que soy chico me fascina lo que es relacionarme con otros y conectar con otros y generar relaciones mutuamente beneficiosas en las que vos estás siendo feliz y yo también y estamos ayudándonos a sentirnos mejor juntos y juntos hacemos sentir mejor a otros también porque estamos sintiéndonos bien sintiéndonos bien me encantan cuando se genera una energía grupal me acuerdo que en el colegio íbamos de campamento y siempre yo terminaba llorando mucho porque estábamos todos re contentos entre todos re forma amistosa después cuando volvíamos se volvían las cosas un poco más a la normalidad y yo sufría de bullying y demás pero ahora ya entendí también un montón de esas cosas pero la cuestión es esa primero de todo si tenés relaciones que no están saludables sobre todo si es con las personas con las que convivís dale bola a eso dale importancia ocupate por favor por tu bien y por el de ellos y por el de todos ocúpense de alguna manera de solucionar eso cómo ocuparse de eso de forma efectiva yo diría que es dejando el ego de lado en primer lugar y pidiendo perdón por las cosas que uno hizo mal primero antes de pedir perdón uno internamente analizar qué hice yo de mal o qué estoy haciendo yo que está generando conflictos en esta relación y dejar de hacer eso a veces incluso sin dejar de pedir perdón simplemente dejar de hacer aquello que sabemos que está generando conflicto va a generar va a mejorar mucho la relación yo estoy conviviendo con mis padres y con mi hermana ahora después de haber vuelto de Holanda y la verdad es que estamos conviviendo muy hermosamente estamos viendo películas jugando cartas a veces a renoche nos ayudamos mutuamente yo colaboro en la limpieza de la casa somos muy amables uno con el otro y no fue siempre así sobre todo con mi padre con mi madre y también incluso con mi hermano que ahora ya no convive con nosotros pero que nos llevamos muy bien yo tenía muchos problemas y la forma en la que solucioné esto con mi padre y con mi hermano sobre todo fue haciendo esto fue introspección y decir basta no quiero más conflictos con mi hermano y con mi padre me quiero llevar bien con ellos y les escribí una carta a cada uno pidiendo perdón por toda mi parte agradeciéndoles por todo lo que por todo lo que hemos compartido por todo lo que me han dado y básicamente es una carta de Ho'oponopono si quienes conozcan el Ho'oponopono saben que es perdón te amo lo siento gracias y era una carta y básicamente expresando esas cosas diciéndoles que los amo que les deseo lo mejor y que siento mucho todo el daño que les generé y dejar de lado la idea de que el otro me pida perdón por sus problemas el otro ya se dará cuenta de sus problemas tal vez y cuando se dará cuenta se dará cuenta es un proceso del otro y si en algún momento quiere también puedo decirle si en algún momento querés recibir alguna crítica constructiva avísame pero no podemos forzarlo porque eso genera más conflicto lo importante es uno darse cuenta de lo que está haciendo mal dejar de hacerlo y también es posible si uno quiere agregarlo y eso se aprecia mucho y más darle un regalo al otro decirle demostrarle al otro en acciones sobre todo más que en palabras que uno realmente quiere no tener más conflicto con el otro y que quiere armonía por otro lado es un buen momento para mandar mensajes para recuperar relaciones que están abandonadas como que las relaciones son plantitas que hay que regar que al principio sobre todo hay que regarlas y después como que incluso si tenemos una amistad de hace años y dejamos de hablar durante años no pasa nada porque es una relación que ya se cultivó lo suficiente como un árbol que ya creció lo suficiente ya no hace falta regarlo pero aprovechen esas relaciones que han empezado y que nunca terminaron y que les gustaría seguir cultivando pueden mandar mensajes hacer videollamadas yo he hecho videollamadas con muchos amigos grupos de amigos también y aportarles aportar amor aportar mientras uno mejor está es como todo esto de lo que estoy hablando es un círculo virtuoso que mientras uno mejor está en un ámbito todo empieza a funcionar mejor en el otro y en el otro y en el otro y en el otro es como que se empieza todo a retroalimentar positivamente entonces ocúpense de estar lo mejor posible internamente de las formas que ya dije físicamente lo cual también si estamos mejor físicamente nos sentimos mejor emocionalmente ocúpense de estudiar las cosas que quieran estudiar con internet o con lo que fuera con libros de la forma más obviamente siendo escépticos y siendo racionales para llegar a información acertada y no a información errada y ocúpense de encontrar su propósito ocúpense de cuidar su salud y después desde ese lugar van a poder naturalmente van a sentir ganas de sanar las relaciones que tienen y de aportar a los demás uno se siente con más amor con más armonía y quiere aportar eso a los demás también por eso estoy haciendo este podcast porque quiero compartir valor no solo porque esto considero que a mí me van a beneficiar a largo plazo a nivel económico y a nivel no sé a varios niveles sino que es mucho más también desde un lugar de dar yo me quiero centrar justamente en el dar quiero compartir un montón que vengo me sale desde el amor cuando yo mejor me siento no es que yo me siento vacío y necesito hacer un podcast para sentirme bien para obtener atención y luego sentirme bien yo ya me estoy sintiendo muy bien por mi cuenta y desde este lugar de bienestar quiero dar y aportar al mundo porque ¿qué más voy a hacer? ya si uno se siente mientras uno mejor se siente ¿qué va a hacer uno? simplemente quedarse sintiéndose bien y ya no uno quiere empezar a ayudar a los demás también a sentirse bien y bueno yo he logrado sentirme bastante bien la mayoría del tiempo gracias sobre todo a la meditación durante los últimos años que vengo practicando mucho y otras herramientas y prácticas que justamente quiero compartir con ustedes y quiero que y también bueno mucha gente no soy el único compartiendo esto no es un secreto pero también otra cosa que quiero recomendarles es que busquen si están mal sobre todo o si quieren mejorar en cualquier aspecto que quieran mejorar busquen gente que esté compartiendo y que les sirva quizás no les sirva mi forma de compartir las cosas quizás no les guste o no les sirva mi manera de compartir herramientas información o las herramientas y la información que yo comparto pero les recomiendo buscar aquellas personas que compartan información y herramientas que les sirvan a ustedes y de una manera en la que a ustedes les guste y les sirva por suerte hoy en día hay más variedad que nunca de creadores de contenido por internet y hay mucho buen contenido muchísimo en muchos formatos muy diferentes para todos los gustos bueno ¿qué hora es? tenemos y 37 vamos a hacer otra pequeña pausa voy a poner musiquita un poco más fuerte voy a ir leyendo comentarios y voy a luego responder a esos comentarios se me va cansando la voz bueno voy a ir leyendo comentarios Lali por Instagram dice me ayuda bastante a escuchar eso justamente hoy compartí esa reflexión de no quejarme y de agradecer bueno respecto a eso puedo agregar algo clave que en eso de lo que es meditación no solo practico presencia y aceptación sino también esto ser agradecidos es muy importante que practiquemos y esto realmente es un cambio que se hace intencionalmente no va a suceder mágicamente salvo quizás en algunos casos pero en la mayoría de los casos si no te estás sintiendo bien practica la gratitud por lo que tenés hoy ¿por qué te estás quejando de lo que te falta de lo que todavía no lograste de lo que todavía no tenés de lo que te gustaría tener de lo que otros tienen que vos todavía no tenés yo a veces también siento envidia no soy perfecto pero es justamente cuando siento estas cosas cuando siento negatividad cuando estoy quejándome digo ¿qué estoy haciendo? ¿cómo está funcionando mi mente? mi mente está funcionando mal hay que tomar el control sobre eso no hay que dejar que ocurra y ya sentir ese malestar sí no reprimirlo pero agradecer incluso agradecer todo incluso todo lo bueno todo lo lindo que tenemos incluso también todos los desafíos que estamos teniendo como incluyendo ese malestar así que gracias Lali por ese comentario también dijo también siento que estoy en esta de hacer algo nuevo con mi vida pero no sé cómo empezar y el miedo a equivocarme pero al escucharme me inspiras a intentar gracias bueno gracias también a vos gracias a los que están también escuchando intentando y que esto los inspira porque así mismo como ustedes se están inspirando con lo mío yo también me inspiro en otras personas que están ya sea atravesando los mismos desafíos o que ya los atravesaron y que ya están haciendo y que ya tuvieron muchísimo éxito con sus con sus cosas y gracias a haberlo intentado y haber fallado y todo piensen esto pensemos esto ¿qué es mejor? bueno es típico ¿no? esto de intentar y fallar y seguir intentando hasta lograrlo o simplemente no intentarlo y no lograrlo entiendo que es muy incómodo ese es el tema es muy incómodo es como quizás es como es una inversión de sufrimiento esto que estamos hablando porque yo podría quedarme hoy en día es como o vas a sufrir un poco toda tu vida si no haces las cosas que realmente querés hacer o si realmente haces las cosas que más querés hacer y te mandás obviamente con cuidado con amor siendo cauto pero te mandás a las cosas que más querés hacer de la mejor manera que puedas y vas a fallar y lo vas a sufrir y vas a probablemente y vas a tener momentos vergonzosos momentos de lidiar con estrés con demasiadas responsabilidades con quedar mal con otros con problemas con relaciones pero eso es toda experiencia para después seguir mejorando entonces atrévanse atragámonos y eso nos va a llevar a después a estar muchísimo mejor tanto a nivel material como a nivel a nivel material y a nivel emocional porque sino que la otra opción es quedarnos en una vida en la que todo está más algunas cosas que nos gustan están pasando pero no somos realmente felices porque sabemos en el fondo que no estamos haciendo aquello que más querríamos hacer igual por supuesto no quiero tampoco generar esto de la culpa de bueno castigarse uno mismo por no estar haciendo todo demasiado ocupándose todo al máximo también encontrar ese equilibrio es importante el equilibrio de respetar los propios tiempos los propios procesos por eso yo durante años o sea nada como vengo hace años queriendo pensando en estas cosas y no ocupándome porque no sé no llegaba el momento y ahora llegó por distintas causas pero hay que tener ese cuidado de ni eso o sea bueno eso ni 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 hacernos sufrir por no estar haciendo el máximo que podemos ni quedarnos en el otro extremo de decir bueno algún día pasará y quedarnos ahí demasiado tiempo es como este equilibrio de yin y yang estar internamente satisfechos y por otro lado actuar para lo mejor que podemos pero respetando los procesos entendiendo que vamos a fallar y que está todo bien si fallamos con desapego el resultado sin decir bueno voy a tener éxito capaz que no capaz que vas a fallar incluso en la larga no lográs algunos objetivos seguro lo vas a lograr quizás no lográs todos tus objetivos pero vas a lograr algunos pero es importante que nuestra felicidad no esté basada en eso cuando logremos éxitos nos va a generar felicidad porque estamos condicionados biológicamente a que sea así es imposible que tener éxito en algo no nos genere felicidad si uno tiene una meta y la cumple eso genera dopamina genera bienestar genera un aumento de serotonina es inevitable y está perfecto y uno puede disfrutar de eso pero lo importante es que nuestra felicidad no dependa de eso sino que sepamos que podemos fallar y que no importa y cada día practicar lo que es estar plenos y satisfechos hoy con lo que hoy tenemos con las relaciones que hoy tenemos con la con cómo tenemos las cosas a nivel material hoy incluso si tenemos muy poco con con las experiencias que hemos tenido hasta ahora con las cosas que hemos podido hacer hasta ahora sigo leyendo comentarios si la libertad guiando al pueblo un usuario de instagram dice ayuno intermitente respecto a la alimentación bueno está buenísimo eso también darle un descanso a los intestinos es importante lo van a disfrutar mucho si lo hacen pero igual no se esfuercen a estar tipo ay tengo hambre y estoy en ayuno no vayan viendo su ritmo pero probablemente si escuchan a su cuerpo van a comer cada más tiempo van a está bueno darse ese espacio para estar deshinchado y sentirse más liviano no comer durante gran parte del día y después comer dos o tres veces al día tener sobre todo al menos uno o dos grandes espacios entre comidas nada cada uno irá viendo qué es lo que más le sirve con la experiencia y con la investigación que hagan pero sí es un buen aporte pregunta también si hago yoga no hago yoga así de forma estricta es como que me gusta guiarme mucho intuitivamente entonces cada vez que hago ejercicio hago lo que siento que me falta entrenar más o lo que tengo más ganas de entrenar ese día simplemente y también lo mismo con el estiramiento empiezo a estirar y alguna cosa que este estiramiento que bien que se siente este estiramiento bueno ok hago ese estiramiento y siento que me hace bien hasta ahí como emociones a veces que siento que surgen cuando uno estira es como una angustia es como bueno quedarse ahí con la angustia sintiendo ese estiramiento si estiras demasiado se sufre demasiado y no lo aguantas y bueno cortas pero si te quedas ahí a este punto lo puedo aguantar ok quedate ahí y vas a poder seguir avanzando estirando más y después también como que el cuerpo está más relajado la mente está más relajada eso está buenísimo te lo recomiendo Lali pregunta si voy a algún tipo de terapia con algún psicólogo y la verdad es que no ahora no tuve un momento de mi vida en el que durante unos meses fui a sí tenía terapia psicoterapia porque estaba muy complicado en una relación que fue mi primer noviazgo y después una vez que terminó esa relación sentía que ya quería le dije a la psicóloga me acuerdo que le dije las palabras que quería seguir jugando solo a la vida siento que es un juego y que a veces nos cuesta mucho que sea un juego no significa que no sea serio por momentos pero quería seguir jugando por el cuenta me gusta mucho esto de aprender por mi cuenta prefiero la mayoría de las veces no sé porque tengo una cosa así de mi personalidad prefiero dármela contra la pared y aprender en base a mis propios errores que que alguien me asista todo el tiempo igual ahora mismo sobre todo en el ámbito de emprendeduría estoy queriendo mentores porque quiero una aceleración no porque no crea que sea capaz es como que ya me di cuenta de que creo que puedo avanzar en esto en lo que es emprender por mi cuenta pero me encantaría encontrar mentores para acelerar mi crecimiento en el término de emprendeduría y generar recursos financieros que después este es otro tema para otro capítulo tal vez pero el tema de esto de espiritualidad y dinero como no son dos cosas contrarias yo siento que esto de cambiar el mundo no necesariamente es no usar el dinero sino que yo al menos personalmente en mi camino por una cuestión intuitiva y también por cuestión lógica creo que yo lo quiero hacer mediante mediante recursos y recursos es también dinero y yo tengo ganas de tener muchísimo dinero para poder hacer cosas muy grandes y muy lindas con ese dinero entonces bueno nada me fui de tema pero en ese aspecto estoy buscando un mentor pero bueno a nivel psicológico siento que estoy muy bien por suerte siento que he logrado estar muy bien pero he practicado mucha meditación para quienes no sepan lo que más dice es vipassana si quieren buscar de corta i-p-a-s-s-a-n-a son cursos de meditación muy profundos retiros de meditación uno aprende esa técnica con retiro el sitio web oficial es d-h-a-m-m-a punto o-r-g en español es eso mismo barra e-s y eso es lo que más me ha ayudado a mí personalmente entre muchas otras herramientas experiencias que he tenido así que bueno si en algún momento no estoy pudiendo estar bien por mi cuenta a nivel psicológico probablemente vaya a alguna terapia pero en este momento por suerte estoy muy bien estoy muy en paz a pesar de todavía estar con con este problema más que nada financiero que es el siempre la parte que más me ha costado y de la cual más me estoy ocupando ahora es el aspecto de emprender exitosamente y tener dinero y dejar dinero que tengo Jairo pregunta ¿cómo gestiono mi sentir con la gente a la que le genera rechazo mi manera de pensar sentir o actuar? no sé si estará viendo Jairo después si no le voy a mandar un mensaje pero me parece una excelente pregunta y la manera en la que en la que manejo eso es con todas estas herramientas en realidad es como que no hay una respuesta como directa a eso podría decir que como que en realidad no es que cada vez que alguien me dice algo que denota que le genera rechazo de manera de pensar o sentir o actuar me siento mal justamente creo que mientras más uno trabaja en tener el propio control sobre la propia mente y sobre estar más presente y más aceptando y más en gratitud naturalmente uno se va a sentir más en equilibrio y a uno le van a afectar menos las cosas que los demás hagan o digan en general incluso si son dirigidas a uno creo que uno de los mejores antídotos que tenemos contra cualquier cosa saben cuál es la exposición ante esas mismas cosas que nos afectan de una forma gradual capaz que si hoy en día por ejemplo imaginemos que no sé ver arañas te genera ver una araña acercarte a una araña te genera muchísimo estrés lo mejor que podés hacer ante eso es ver a una araña de lejos es como lo que decía del estiramiento está la araña sentís ese malestar sentís tu cuerpo sentís tu respiración no te vayas quédate ahí tu cuerpo tu mente se van a calmar después te podés acercar un paso más y otro paso más y lo mismo ocurre con todo lo demás incluso lo que no es material yo es tiene es un funciona así a nivel mental es como nos exponemos ante un estímulo que genera mucho estrés o mucho malestar adentro nuestro después procesamos eso después como bueno estamos sin eso y podemos meditar procesar eso no distraernos con otra cosa recordar lo que pasó sentir lo que pasó imaginarnos lo que pasó sentir en nuestro cuerpo cómo nos sentimos y dejar que en un momento después probablemente podamos volver a exponernos ante exactamente lo mismo sin sentir ese malestar es genial me acuerdo de la primera vez que fui a la radio estaba sintiendo mi cuerpo temblando transpirando todo por una cuestión no sé biológica lo mismo es la primera vez que vi una charla no es que haya ido muchas veces a la radio muchas charlas vi algunas charlas y fui algunas veces a la radio pero ya la segunda tercera vez cuarta vez cada vez que iba me sentía mucho más tranquilo y ya en las últimas como ahora mismo me estaba sintiendo súper tranquilo súper relajado porque mi mente entendió que eso no era una amenaza real o incluso si lo fuera también uno tiene una confianza en uno mismo en que uno puede lidiar con eso entonces no es una amenaza peligrosa es como bueno lo mismo con los comentarios ahora el otro día me pasó que leí un comentario que me dejaron en YouTube así como con mala onda y fue hermoso encontrar internamente que no me afectó en lo más mínimo quizás en el futuro algunas cosas otras me afecten pero fue hasta me dio ternura o sea fue como me dio gracia ya está como realmente fue muy tranqui y le respondí con humor y sarcasmo y pasa que también pasé por es eso es experiencia como es como eso muchas veces pretendemos sentirnos como que que nada nos haga mal sin pasar porque nos haga mal tenemos que pasar porque nos haga mal para que no nos haga mal más si nos hace demasiado mal nos queda un trauma sobre todo si no lo volvemos a enfrentar pero si nos exponemos a eso nos hace un poco mal después lo procesamos y después volvemos a enfrentarnos al mismo estímulo a la misma situación cada vez vamos a estar más tranquilos y cada vez nos va a afectar menos entonces les recomiendo simplemente eso estoy pregunta a Hernán Capello en qué país estoy estoy en Argentina estoy en Buenos Aires estoy en en la casa en donde crecí y acá estoy pasando la cuarentena con mi familia me pareció que era mejor pasarla con mi familia porque ellos me extrañaban porque yo los extrañaba y por para estar juntos apoyándonos y para yo también poder dedicarme mucho más de lleno a esto y si bien estoy contribuyendo un poco acá tampoco tengo muchos gastos y realmente quiero dedicarme a estas cosas por suerte para para tener éxito en estas cosas y y quien no tengo la oportunidad esta se cortó por Facebook y Youtube que lástima bueno son y 53 nos quedan pocos minutos así que voy a ir cerrando acá voy a poner otro disco gracias a todos los que estuvieron mirando si quieren podemos hacer un espacio para las últimas preguntas cuéntenme qué les pareció me pueden decir también por privado por comentarios o por privado qué les pareció qué les gustó más qué les gustó menos qué puede haber sido mejor siempre aprecio muchísimo todo tipo de evoluciones para seguir mejorando estoy yo personalmente muy satisfecho y muy agradecido por cómo salió si bien no fue perfecto ni cerca fue mucho mejor que las veces anteriores lo disfruté más siento que también hubo más gente mirando y gente que pudo disfrutarlo más así que bueno gracias por por estar lástima que se cortó por Facebook y Youtube voy a estar más atento de eso la próxima vez y bueno este video de Instagram va a quedar por 24 horas pero yo lo voy a descargar y lo voy a subir a Youtube y a Facebook y también voy a subir solamente el audio desde el comienzo del podcast lo voy a subir al podcast que lo pueden escuchar por Spotify y otras plataformas bueno muchísimas gracias no duden en preguntarme en escribirme mensajes a veces a veces tardo mucho en responder pero siempre respondo les deseo lo mejor de corazón estamos acá gracias por estar generando siento que se está generando una linda comunidad la idea también no es que sean solamente tipo yo y seguidores sino que seamos también una comunidad hay un grupo en Facebook también si quieren unirse se llama digamos mejor así que pueden buscarlo y también podemos ahí es como una pequeña comunidad en la que podemos seguir compartiendo juntos nada hay muchos grupos para estar porque nos estamos muchísimos grupos en internet en los que estamos pues mucha gente está haciendo cosas muy copadas muy lindas si les sirve este grupo genial y si no busquen otros en fin creo que la conclusión el cierre el resumen es que nos adquiramos retomemos las riendas sobre nuestro propio bienestar sobre nuestra propia vida no sé por qué sigo mirando a la computadora que ya no está transmitiendo por ahí así que solamente voy a entrar a Instagram eso básicamente el resumen es que tomemos las riendas por sobre nuestra propia mente y nuestro bienestar que nos ocupemos de hacer lo que haga falta hacer si no sabemos que hace falta hacer entonces probemos diferentes cosas encontremos lo que más nos sirva prueba y error va a haber cosas que pensás que te hagan bien y después terminás dándote cuenta de que no también podés aprender de experiencia de otras personas que son aquellas cosas para no caer en esos mismos problemas y bueno ojalá lo que estoy compartiendo algo de lo que compartí te haya servido si es así también te agradezco si compartís mi contenido con otros y bueno quedan 4 minutos vamos a voy a dejarlos no voy a ir o sea no voy a dejarlos ustedes todavía voy a quedar ah no instagram me dice que quedan 26 segundos 25 24 23 20 así que bueno ahora sí me voy despidiendo muchas gracias y de corazón espero seas quien seas aunque no te conozcan incluso aunque te caiga mal te deseo lo mejor deseo que todos estemos lo mejor posible gracias y hasta pronto hasta la semana que viene gracias gracias Gracias.